Es muy lindo porque, bueno, aparte conozco un montón de chicas y chicos más que más amigos y aprendo muchas cosas sobre el atletismo. He venido a competir en los Juegos de Vista para adultos mayores. Por ahí si salís perdiendo, salís ganando, no importa porque acá el compañerismo siempre está. Esta iniciativa es espectacular porque los chicos socialmente están integrados. Cuando vengo a competir me motiva, me motiva a ser más. Me deja un montón de recuerdos muy lindos. Te da ganas de querer venir al año siguiente como yo que vengo desde 2005. Es orgullo para el lugar donde vivís. Y querés venir, y querés venir, y querés venir. Quiero futuro para mis nietos. Y qué mejor que el deporte. Tuve la oportunidad de mostrar lo que a mí más me gusta hacer. Y eso es simplemente fantástico. Venir ahora a competir a esta edad como si fuéramos pibes, no tiene precio. Yo creo que no hace falta que te lleves una medalla, si no haber estado acá ya es haber ganado. Una política deportiva hace a un padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!